Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno sin más interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. Y 9. Enseñanza. Hola Drinor, si quieres convertirte en mecenas y leer los capítulos antes, dirígete a Patreon y busca Drinor www.patreonzeon.com, slash, Drinor los siguientes 10 capítulos ya están disponibles para los clientes. Capítulo 10, Sentimientos de amor, Capítulo 11, Familia y orgullo, Capítulo 12, Compartir detrás de la máscara, Capítulo 13, Exámenes de genio, Capítulo 14, Confeto de amor, Capítulo 15, Un genio de kumo, Capítulo 16, Una fecha, Capítulo 17, Una noche para recordar, Capítulo 18, Mañana después, y Capítulo 19, ese solo un dólar barra mes para todos los capítulos. Cuatro años después la vida en la academia shinobi ha sido muy interesante para la rubia yotsuki. A Naruto le iba bien en sus estudios gracias a la ayuda no pequeña de sus amigos, su padre Ibe, e incluso algunas sesiones de estudio con su sensei, el tercer raikage. Naruto sabía que tener más personas en su vida lo hacía sentir más completo y cimentó su determinación de convertirse en el mejor kage de la historia. No puede ser el raikage cuando no conoces a las personas que estás liderando o protegiendo. Ya estaba cerca de Omoi, Yujito y Samui, pero eso no significa que no deba tratar de tener más amigos. Hasta ahora, casi todos los demás estaban bastante bien con él. Karui se estaba uniendo lentamente a su pequeño grupo de amigos. Pero hay un chico en su clase, que, por alguna razón, desprecia a Naruto con una pasión ardiente. Atsushi Yoku. El hermano pequeño de Samui. Según ella, el clan yotsuki y su clan eran rivales hace mucho tiempo, pero cuando un yotsuki se convirtió en el primer raikage, esa rivalidad prácticamente terminó. Sin embargo, parecía que Atsushi todavía quería ser su rival por alguna razón, incluso si su nivel de poder era demasiado diferente. El chico de temperamento corto e impulsivo de vez en cuando trataba de pelear con el rubio yotsuki para demostrar quién es el mejor estudiante. Atsushi ha estado muy envidioso del carisma natural de Naruto y del hecho de que todas las chicas guapas de su clase estén prácticamente enamoradas de él. Naruto simplemente no puede entender por qué Atsushi es un pirullo, una palabra preferida que Yujito lo describiría perfectamente. A pesar de eso, el rubio yotsuki trató de ser amigo de él, pero el impulsivo Shiryoku escupió en su oferta de amistad. Literalmente. Atsushi tenía un ego del tamaño de la aldea de Kumo, y preferiría hacer rival a Naruto que ser su amigo. Pero lo que lo enoja aún más con la rubia es que su hermana es una de las mejores amigas de Naruto. Una vez trató de convencer a Samui de que ya no debería pasar el rato con Naruto porque estaba insultando la historia de su clan o algo así. El resultado de eso fue que Samui le dio una paliza usando su combate cuerpo a cuerpo. De todas las personas de la escuela, la especialidad de Samui era su combate cuerpo a cuerpo y el raro que Kei Genkai de su clan. Otra cosa que Naruto había aprendido durante los 4 años en la academia era que C. Sensei no le gustaba mucho a Konoha. La rubia no sabía por qué, ya que nadie en la academia lo sabía, le había preguntado a su padre ya que eran viejos amigos, pero su padre simplemente le dijo que no le tope que le gustaba. Academia, campos de formación una vez que comenzaron su actividad del día, Naruto aprendió que no sería fácil. Cuando el sol comenzó a salir, C. se paró en la base de la montaña, sus ojos penetrando a través de la niebla matutina mientras se dirigía a sus estudiantes con una voz severa. Les instruyó que, para comprender realmente los límites de su fuerza, tendrían que subir a la cima de la montaña, confiando únicamente en sus pies y manos desnudas, dejando atrás cualquier herramienta o equipo de seguridad. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas, sus corazones se aceleran de anticipación y miedo, mientras miraban la desalentadora montaña de 200 metros de altura que se elevaba sobre ellos. Y se les prohibió usar chakra de cualquier manera. Mientras estaban de pie en la base de la imponente montaña, sus ojos escaneando el empinado y traicionero terreno que se avecinaba, una sensación de emoción y miedo corrió por sus venas. ¿Qué pasaría si nos cayéramos mientras intentáramos escalar? Uno preguntó, su mirada fija en su guía, C., que se puso delante de ellos con una sonrisa hastía en la cara. La respuesta de C. fue rápida y sin disculpas, con los labios enroscándose en una sonrisa atortuosa. Te mueres, obviamente, dijo, sus palabras marcadas por una aguda risa que resonó a través de la cordillera. El grupo se quedó en silencio, el peso de las palabras de C. se asentó en gran medida sobre ellos mientras se preparaban para embarcarse en su peligroso viaje, y C. sensei parecía disfrutar de la forma en que la cara del estudiante se volvió de color blanco pálido de temor. A Naruto no le molestó mucho el desafío. En realidad, tenía muchas ganas de hacerlo. La voz de Atsui resonó por todo el campus mientras gritaba con incredulidad. En serio, C. debe estar fuera de su mente. Su declaración fue atendida con un coro de cabezas que asintió con la cabeza de los estudiantes cercanos que eran igualmente escépticos. La idea de escalar una montaña les parecía una locura. La idea de conquistar una tarea tan desalentadora era intimidante, por decirlo menos. La imponente cumbre se asomaba en la distancia, burlándose de ellos con sus bordes irregulares y acantilados escarpados. La voz de Samui tenía un tono de irritación mientras se paraba junto a Naruto, con los brazos cruzados en una muestra de impaciencia. Mirarlo no va a hacer nada, advirtió, su tono cortado y firme. No podía entender por qué Atsui estaba perdiendo el tiempo quejándose en lugar de tomar medidas. La subida por delante de ellos era empinada y traicionera, pero ella sabía que podían hacerlo si trabajaban juntos. Así que deja de lloriquear como una perra, continuó Samui, su frustración evidente, y empecemos a escalar. Yujito asintió. En realidad, estaba emocionada de completar este debido a su agilidad en Matatabi. Escalar cualquier cosa fue tan comido para Yujito. Empieza, gritó C, mientras todos comenzaban a correr hacia la colina. No estaban obligados a empezar al mismo tiempo. Simplemente necesitaban llegar a la cima en cuatro horas. Naruto se quedó quieto, con los ojos fijos en la imponente montaña frente a él, mientras observaba a los estudiantes a su alrededor con una mezcla de curiosidad. Algunos de ellos, impulsados por un suministro de energía aparentemente interminable, ya estaban a la mitad de la empinada pendiente, sus movimientos eran ágiles y seguros. Por el contrario, otros se quedaron atrás, sus caras grabadas con determinación y sudor mientras luchaban por mantenerse al día con sus compañeros más atléticos. El viento silbó a través de su cabello mientras fijaba su mirada en el horizonte lejano. Omoy contaba hasta que alguien se cayó. No pasó mucho tiempo, y uno de ellos se resbaló antes de caer al suelo. De repente, un fuerte golpe resonó en el aire. Vio que uno de los miembros de su equipo había perdido el equilibrio y se estaba cayendo por la pendiente rocosa. Con cada paso, el viento aullaba más fuerte, y el suelo parecía temblar bajo sus pies. De repente, uno de ellos perdió el equilibrio y cayó por la ladera rocosa, sus gritos aterrorizados resonando a través del valle de abajo. Pronto más cayeron abajo, sus cuerpos retorciéndose y girando en el aire antes de estrellarse contra la implacable piedra de abajo. El sonido de sus gritos atravesó el silencio, sonando en los oídos de todos los que lo escucharon. Mientras yacen allí, rotos y maltratados, sus dolorosos gritos podían ser escuchados durante kilómetros alrededor. C. le dijo a sus hombres que enviaran a todos los que cayeron a la enfermería. Samui memoró la ruta segura antes de apresurarse a subir, seguido de cerca por Yujito. Aquellos que fueron lo suficientemente tontos como para escalar primero hicieron el trabajo de mostrar dónde no escalar y dónde estaba la ruta más segura para Samui, Yujito y Naruto. ¿Naruto, qué tal un partido a la cima? Preguntó Omoi, su voz se llenó de entusiasmo mientras estiraba los brazos, sintiendo la descarga de adrenalina por sus venas. Naruto no pudo evitar sentir la emoción que se acumulaba dentro de él, sus ojos brillando de determinación. Se dio cuenta de que Yujito, la habilidad Hikunoichi, ya estaba encaramada en la cima de la cima, su sonrisa de victoria brillando brillantemente a la luz del sol, siendo Karu y siendo el segundo, Ko siendo el tercero y Samui siendo el cuarto. Claro, pero si gano, me debes 20 tazones de ramen. Naruto aceptó el desafío antes de estirar sus extremidades, brazos y piernas. Los otros estudiantes comenzaron a murmurar entre sí. Está bien. El sol ya había salido, proyectando un tono naranja brillante sobre la cima de la montaña cuando Naruto y Omoi se acercaban a la base de la imponente maravilla natural. El aire era fresco y fresco, con un toque de emoción y anticipación, ya que ambos respiraban profundamente al unísono, con los ojos fijos en el desalentador ascenso que tenía delante de ellos. Con cada paso que daban, podían sentir que sus músculos se tensaban y sus corazones se aceleraban, pero permanecían decididos, con los ojos fijos en la cumbre. El terreno rocoso desafió sus habilidades y resistencia, pero continuaron avanzando. A medida que subían más alto, el paisaje a su alrededor cambió, con los árboles de abajo apareciendo más pequeños y las nupes de arriba más cerca. Mientras Omoi y Naruto corría por la empinada corina, su respiración laboriosa era el único sonido que llenaba el aire. El extenso entrenamiento de Omoi en el arte de la escalada le había dado una ventaja sobre Naruto, que estaba luchando por mantenerse al día con él. Con cada paso, las piernas de Omoi lo impulsaron hacia adelante con facilidad y gracia. A medida que se acercaban a la cima, los ojos agudos de Omoi escanearon el terreno rocoso que le esperaba, identificando rápidamente las rocas más seguras y estables para tomar su peso. Sus manos se movieron con la precisión de un cirujano, agarrando y soltando cada roca con facilidad. Vamos, Omoi. Muéstrale Naruto quien es el jefe. La rubia no tiene ninguna posibilidad. Mientras Omoi perseveraba en la imponente pared de roca, sus músculos se tensaban con el esfuerzo, su corazón se aceleraba con la adrenalina y su espíritu se llenaba de determinación. Los otros estudiantes, que estaban mirando desde abajo, estallaron en un coro de aplausos y aplausos, sus voces resonando en los acantilados irregulares. Omoi sintió una sensación de orgullo en su interior, mientras miraba a sus compañeros de clase, sus caras brillaban de admiración y respeto. A medida que continuaba su ascenso, su enfoque se mantuvo fijo en la tarea en cuestión, sus dedos se agarraban firmemente a la superficie rugosa de las rocas, sus pies buscando la más pequeña de las grietas para su compra. Pero luego, cuando llegó a una sección particularmente difícil de la subida, echó un vistazo hacia abajo y se sorprendió al ver a Naruto solo un metro por debajo de él. En un intento desesperado de acelerar las cosas, Omoi se lanzó hacia adelante y agarró una roca dentada, sus nudillos se vuelven blancos con la tensión. Durante unos segundos, se quedó allí, con todo su peso descansando en la roca inestable, con la esperanza de impulsarse más alto. Pero mientras trataba de levantarse, la roca de repente cedió. El sonido del deslizamiento de la roca fue el único sonido que se escuchó mientras se deslizaba de la colina, junto con Omoi, que comenzó a mover sus manos, sus manos se agitaban desesperadamente en busca de algo a lo que aferrarse. A pesar de sus valientes esfuerzos, no pudo agarrar nada más que el aire vacío. Omoi. Karui gritó desde arriba, listo para saltar y atrapar a Omoi, cuando Naruto agarró la mano de Omoi. Naruto apretó los dientes con frustración mientras se aferraba a Omoi. A la maldije, Omoi, este es un buen momento para decirte el orige, exclamó Naruto, su voz llena de una mezcla de ira y diversión. A pesar de la peligrosa situación, Naruto no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción al demostrar que Omoi estaba equivocado. Con su impresionante fuerza y agilidad perfeccionadas a través de un riguroso entrenamiento, Naruto fue capaz de aferrarse sin esfuerzo a Omoi con un solo brazo mientras su amigo se aferraba desesperadamente a él en pánico. El viento aullaba a su alrededor, golpeando su cabello y su ropa en un frenesí mientras colgaban suspendidos por encima del suelo. No me dejen caer, rogó Omoi. Su agarre en el brazo de Naruto se apretó mientras el ninja rubio lo balancea hacia arriba, el viento corriendo más allá de la cara de Omoi. Omoi sintió que su estómago caía a medida que se elevaba cada vez más alto. De repente, Naruto lo soltó, y Omoi se encontró a toda prisa por el aire, sus brazos agitando salvajemente. Con reflejos ultra rápidos, Omoi logró agarrar una roca cercana, con los dedos cavando en la superficie áspera mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Respirando profundamente dentro y fuera, finalmente se calmó, su corazón casi estallando de su pecho. Vamos, sigamos adelante. Naruto lo provocó mientras todos animaban a Naruto para salvar el culo de Omoi. Cuando finalmente llegaron a la cima, Karui se volvió hacia Omoi y extendió la mano. Omoi aceptó su mano con una sonrisa. Mientras recuperaban el aliento y contemplaban la impresionante vista que tenían ante ellos, Samui y Yujito siguieron su ejemplo, también ofreciendo sus manos a Naruto. Cuando Naruto se dio la vuelta, se llenó de un sentido de gratitud hacia Samui y Yujito. Justo cuando estaba a punto de agradecerles, un movimiento repentino e inesperado por detrás lo tomó por sorpresa. Fue Omoi quien envolvió sus brazos alrededor de Naruto en un abrazo apretado. Gracias, tío. Me salvaste la vida, dijo Omoi, su voz llena de emoción mientras hablaba. Abrumado por la profundidad de la gratitud de Omoi, Naruto sonrió y abofeteó ligeramente a su amigo en la espalda. No te preocupes, Omoi. Somos amigos. Pero recuerda, me debes ramen. Naruto dijo con una amplia sonrisa. Omoi se rió de eso. Samui se encontró centrándose solo en su rubia favorita. Sus ojos miraron a Naruto bajo una nueva luz. Ella siempre lo admiró, su fuerza era extraordinaria y bastante atractiva, pero ahora sabía que le gustaba mucho. La realización la llenó de una sensación de calidez y satisfacción, y sabía que finalmente había encontrado a la única persona que podía hacer cantar a su corazón. Más tarde mientras cese para frente a sus estudiantes, una sensación de emoción y anticipación llena la sala mientras esperan con impaciencia el comienzo de su segunda actividad. Con una postura de confianza y una voz clara, C comienza a dirigirse al grupo, sus ojos escanean la habitación, asumiendo las personalidades individuales y las características únicas de cada estudiante. Muy bien, todos. Ahora comenzaremos nuestras sesiones de Sparring anuales. Recuerda, esta es una tradición sagrada Shinobi de Kuno, no una oportunidad para una pelea callejera. También debo recordarte que comenzarás formando el shell de confrontación con tu oponente antes de que comience el combate. Una vez que tus combates hayan terminado, espero que muestres el debido respeto a tu oponente ganador o perdedor formando el shell de la reconciliación entre sí. C sensei había explicado brevemente a sus estudiantes el método tradicional de entrenamiento de combate que se ha transmitido durante generaciones en Kumo como método de entrenamiento para los estudiantes de la academia. Ya he preparado la lista de sus compañeros de entrenamiento a través de una selección aleatoria. Recuerda usar solo Taijutsu. Esto es un espardo, no una batalla. C sensei dijo con una voz firme y autorizada. Cada estudiante ahora tiene sus propios pensamientos pasando por su mente. ¿Sí? Esta será una gran oportunidad para que muestre quién es el mejor estudiante. Si puedo vencer y humillar al Yotsuki, nunca más me faltará el respeto. Y yo seré el que esté rodeado de chicas en lugar de ese punk. Pensado por el siempre vil y envidioso chico Shiryoku. MMMM, sé que Samui es la mejor en Taijutsu de nuestra clase, así que definitivamente quiero luchar contra ella. Pero en realidad espero poder entrenar con Naruto también. Yujito pensó, conociendo el talento de su compañera rubia y mejor amiga. Realmente espero tener que luchar, Naruto. Hasta ahora, él es el único que puede plantearme cualquier desafío, pensó Samui, con sus ojos afilados mirando a Naruto, que tenía una amplia sonrisa que odiaba admitir que le gustaba. Naruto es a menudo muy dulce con Samui y Yujito, pero cuando se trata de su entrenamiento, su amable y amorosa amiga se convierte inmediatamente en su sensei duro. Esto va a terminar en un desastre. Fue lo único obvio en lo que Omoi pudo pensar. Espero poder luchar contra Yujito Omoi, pensó Karui, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad contra alguien como Samui y Naruto. Esto podría ser divertido, era todo lo que Naruto podía pensar. Cuatro partidos más tarde partido 6, Yujito vs, estudiante aleatorio, igual Yujito gana partido 7, Omoi vs, estudiante aleatorio, igual Omoi gana partido 7, Samui vs, estudiante aleatorio, igual Samui gana y cuando finalmente salió su nombre, junto con el de su oponente, gritó y aulló como un perro loco. Finalmente puede luchar contra su rival más odiado, Naruto Yotsuki. Naruto está maldiciendo su suerte. No es que tenga miedo ni nada. Es solo que ahora tiene que hacer humor al pirillo que está constantemente gritando con insultos y falta de respeto. Sabe que le prometió a Sugiji que no se iría por la borda, pero estará condenado si deja que la oportunidad de darle un poco de sentido al grueso cráneo del irrespetuoso chico se deslice. El 10 y último partido. Mientras los dos jóvenes Shinobi, Naruto y Yotsuki, separaban uno frente al otro en el ring de combate, la tensión entre ellos era palpable. Naruto, con los brazos cruzados y una expresión aburrida grabada en su cara, parecía no impresionado por la situación, mientras que Yotsuki, por otro lado, estaba rebotando en las bolas de sus pies, sus dientes apretados en previsión de poner finalmente al chico Yotsuki en su lugar. A pesar del marcado contraste en sus comportamientos, tanto Naruto como Atsui estaban decididos a llegar a la cima y demostrar su valía como luchadores hábiles. Los ojos de Naruto parpadeaban con un toque de molestia mientras se preparaba para la lucha, mientras que la sonrisa de Atsui se ensanchó, ansioso por asumir el desafío que tenía por delante. Mejor que renuncies ahora, perdedor. No hay manera de que ganes contra mí. Atsui se jactó, su voz llena de arrogancia, mientras se elevaba sobre Naruto, que permaneció callado y tranquilo, mirando el vasto vacío del espacio, su mente se centró en sus propios pensamientos y fuerza interior, sin ser molestado por las burlas e insultos de Atsui. Atsui, que era conocido por su exceso de confianza y su ego inflado, no podía comprender la actitud tranquila y la falta de respuesta de Naruto, lo que solo alimentó su arrogancia y lo hizo aún más decidido a aplastar a Naruto en el próximo combate. Atsui, con una sonrisa orgullosa en la cara, acababa de hacer una declaración audaz hacia Naruto, que parecía indiferente a su desafío. Demasiado asustado para hablar, eh. Bueno, no te preocupes, no te haré daño si admites que soy mejor que tú. Atsui comentó que su tono estaba lleno de exceso de confianza y confianza en sí mismo. Naruto, aparentemente de sí presionado, respondió con una voz aburrida. ¿Eh? ¿Has dicho algo? Panky. ¿Me has estado ignorando todo este tiempo? Te voy a ganar a una pulpa. Nadie me falta el respeto y se sale con la suya. Atsui dijo, apretando los dientes de ira. Naruto-kun es genial. Puedes hacerlo, Naruto-kun. Picsu trasero, Naruto-kun. Las fangirls de Naruto mostraron su amoroso apoyo muy fuerte. Haciendo que Samui y Yujito los miren fijamente. Caramba, por una vez, en realidad estoy de acuerdo con las fans de mi amigo. Espero que le dé una paliza a ese capullo. Eso era todo lo que Samui podía pensar en ese momento. Atsui está ahora más enfurecido que nunca. Ya es bastante malo que su rival haya estado ignorando sus burlas, pero ahora todas las chicas guapas están animando solo a la rubia Yotsuki y diciéndole que le pegue a Atsui como si no fuera nada. El orgullo de Shiryoku ha tenido su último precio, y este partido ahora se ha vuelto más personal para él. Este es el décimo y último combate entre Naruto-Yotsuki y Atsui-Shiryoku. Pueden ambos luchadores presentar el celdo de la confrontación. C-Sensei dice mientras se interpone entre los dos chicos y levanta el brazo derecho, lo que indica que está a punto de dar una señal para comenzar el partido. Naruto y Atsui luego levantaron la mano derecha frente a su pecho y formaron el medio seno en sus dedos. Ajime. Comien. C-Sensei gritó y bajó el brazo, señalando el comienzo de la pelea. Pregunta divertida. ¿Por qué nadie en Konoha reconoció que Naruto es el hijo de Minato, y por qué Naruto no fue secuestrado o asesinado por otras aldeas como Iwa, Kumo y Obito cuando era un niño, ya que era de conocimiento público que era un Hinchuriki? Fin del capítulo.